Hola amigos y amigas de Foro Acce Internacional. Hoy está con nosotros Iván Baxevich, que ha estado casi desde el inicio de los congresos, desde muy al principio, formando parte de los programas de Foro Acce Internacional físicos y ahora, con la pandemia, pues hemos hecho estos congresos online. En abril empezaremos también los congresos físicos o quizás también algunas actividades de un día o jornadas antes. Para entonces tendremos por aquí a Iván, que es un asiduo de Málaga, de Granada, aquí en España, donde imparte talleres, conferencias y cursos. Os voy a hablar un poquito de Iván. Iván es un maestro espiritual que tiene dos enseñanzas primordiales. La primera es vivir de forma fluida, alegre y relajada, permitiendo que la vida se desenvuelva de una manera natural. La segunda es despertar a nuestra verdadera naturaleza, a la paz que siempre está en nosotros, más allá del mundo físico y de nuestro sufrimiento personal. Iván ha viajado por todas partes, más de 500.000 kilómetros, dado más de 7.000 horas de clases y sesiones, para enseñar a las personas cómo liberar emociones, entrar en la entrega completa al ser infinito y reconocerse a uno mismo. La verdad que he participado en algunos de estos talleres y conferencias de Iván, porque ha sido uno de mis ponentes favoritos, tengo que decirlo así de claro, y no me he perdido sus ponencias. Y realmente he visto cómo interactúa con el público y cómo todas las personas salen realmente después de una sesión con Iván Baxevich en otro estado. Bienvenido, Iván, muchísimas gracias por tu tiempo y por participar, por apoyar Foroaxia Internacional. Gracias, Ana. Siempre un gran placer estar con todo el equipo y toda la gente que está con nosotros. Bueno, deciros que el título de hoy es Ser Natural, pero siempre digo, los títulos es para hacer lo que quieras con ellos. Es un título solamente. Luego... Es normalmente algo que me motiva o que me anima en el momento. Y, sabes, incluso si cada vez digo una y la misma cosa, sale diferente manera de explicarlo. Y la vida quiere que acercamos eso invisible, intocable, de diferentes facetas para tener más posibilidad de aprender y de realmente vivirlo. Y ese ser natural parece que es algo de mi enfoque en el último mes. Y ahora tengo gran motivación explicándolo en esta manera. No sé si quieres que diga por qué. Sí, por favor. Después de tantos años de esa misión y de trabajo con todos, todavía veo que hay esfuerzo y que hay insatisfacción con cómo se siente uno, cómo piensa, cómo vive. Y para mí es como, ay, ¿por qué después de 10 años de aprendizaje todavía seguimos sin satisfacción para nuestra vida o cómo nos sentimos o estado emocional? Y no es natural luchar contra lo que está pasando contigo. Porque si luchas, tú estás diciendo o mostrando que hay algo fuera de ti y que es tu responsabilidad cambiarlo y que no entiendes por qué eso está en tu vida. Pero si te elevas solo un nivel más allá de tu ser físico y entiendes que solo hay una fuerza vital que vive por sí mismo como todo que hay. Una fuerza vital es la misma en el sol, en un árbol o en mí. Y esa fuerza vital es realmente que vive todo. Es la vida. Y esa vida maneja todo y crea todo. Y sabe por qué quiere vivir algo. Y por ejemplo, si en un momento te sientes enfadado o triste, si quieres cambiarlo y si haces esfuerzo y si rechazas esa emoción que está pasando, tú realmente dices que la vida no sabe qué está haciendo, que la vida es algo tonto y que tú sabes mejor que la vida. Y que tú piensas que ese enfado no sirve por nada y no lo quieres expresar o sentir o vivir en este momento. Pero cuando vives de la forma natural, cuando ser natural es algo que pasa siempre, tú no rechazas ninguna cosa porque sabes que tú no eres la fuente de estas cosas. Que la vida misma que crea todo, también crea esa desatisfacción o enfado o tristeza o cualquier emoción. Y lo único que tú realmente puedes es admitir que está ahí. No puedes nada más, al fin. Y si no lo admites que dentro de ti se nota una emoción o una tendencia o un deseo o cualquier cosa, tú estás juzgando la vida omnipotente, omnisciente, diciendo que ella no sabe. La vida es tonta, estúpida, y yo sé mejor. Y yo no quiero esas cosas en mi vida. Y eso es como camino al sufrimiento. Es un camino donde nunca vas a vivir alegría o paz contigo mismo. Y realmente, cuando vives naturalmente, tú no necesitas entrar en cada cosa que está pasando, pero por lo mínimo necesitas admitir que lo ves, admitir que está ahí. Y ni actuar. Por ejemplo, si me siento enfadado, lo admito y digo en alta voz o digo a alguien, en este momento siento gran enfado, está pasando por mi cuerpo, o siento ese deseo, quiero esta cosa, quiero vivir en esta manera, admito el deseo, admito la emoción, o tristeza, lo admito. Y al momento de admitirlo, algo se relaja. Algo, una tensión, un rechazo, un choque, algo para y hay como flujo, hay relajación, hay un estado natural de vivir y decir, wow, ¿qué estaba haciendo yo con ese rechazo, con luchar, con no aceptar? Mira qué milagro ocurre ahora cuando simplemente admito que algo está pasando, como nubes en el cielo, están pasando. Y necesitas decir, mira, hay nubes, puede ser que hay lluvia. Y te preparas. Pero si lo ignoras y dices, no, no hay nubes, no hay nubes, no quiero nubes, yo quiero sol, y viene la lluvia, tú no estás preparado. ¿Ok? Y en esta manera, cuando ignoramos qué está pasando por nuestros cuerpos, por nuestras mentes, y queremos otra cosa, y no admitimos que hay algo ahora presente, no nos preparamos para que surge, para que se desarrolla por sí mismo. Y he visto de cuando realmente admitimos y aceptamos intenciones, deseos, emociones, y antes de actuar, solo admitirlo, soluciones vienen por sí mismos. Puede ser que no se necesita solucionar nada y que esa cosa pasa, como ha llegado, se va. O puede ser que algo surge para guiarte dónde ir, qué decir, cómo hablar. Y siempre, siempre saber que tú no eres el dueño de esta cosa que está pasando. Incluso un deseo. Por ejemplo, todos tenemos deseos para conseguir algo. O cómo queremos vivir, con quién queremos vivir, cómo queremos sentirnos. Pero ningún de estos deseos es nuestro. Nosotros no somos dueños de los deseos. Deseos vienen de la inteligencia de la vida como señales donde la vida va a traerte. Seguro que va a traerte ahí. Para mí, un deseo siempre es como mensaje. Y cuando lo veo, lo admito, yo lo digo en alta voz. Ah, ahora percibo en mí un deseo de esto. Empiezo a sentir agradecimiento porque agradecer para la riqueza que la vida va a traer para mí o a nuestro sitio. Y nunca había ningún deseo que no se ha cumplido. Y la mayoría se han cumplido sin mi esfuerzo. Yo no necesitaba sufrir o esforzar nada o luchar con la vida para conseguirlo. Porque cuando empiezas a luchar con la vida para conseguir un deseo, tú realmente dices que es tu deseo y la vida está en contra de ti. Y necesitas luchar para conseguir tu deseo. Yo te digo, no, es el deseo de la vida para ti. Y la vida va a construirlo. Acéptalo. Agradezcalo. Y el deseo está ahí para que lo admitas y para que lo aceptas cuando se cumple. En la misma manera, cada emoción es igual. Si hay algo en ti y lo admitas, puede ser que eso sirve por algo más grande. Va a ayudar a una persona. Va a ayudar a ti a tener mejor relación. Va a ayudar a alguien a cambiar la manera como se comportan o qué hacen. Si tu compañero o alguien está haciendo algo erroroso o equivocado y tú te enfadas, eso enfado sirve para que sus acciones cambian, no para que tú sigas enfadado. Pero si nunca admitas el enfado, nunca vas a hablar del problema, nunca vas a conseguir la solución. Y realmente en la vida natural y en ser natural, lo único que es nuestra responsabilidad es observar todo lo que está pasando y solo admitir lo que está ahí. Y cuando lo admitimos, realmente admitimos que esa cosa no somos nosotros. Yo no soy esta cosa. Si lo admito, yo lo veo. Si lo veo, no es yo. Porque yo no puedo ver a mí mismo. Y eso es como desapegarse de cosas de la tierra, de cosas que están pasando y darse cuenta más de la eternidad que tú eres. Porque si tú notas cambio, tú eres eso que no cambia. Porque para darse cuenta de algo cambiable, se necesita algo incambiable. Y si tú te das cuenta que tus emociones cambian, que tus pensamientos cambian, que tu cuerpo cambia con edad, realmente tú puedes entender que tú eres algo fijo, algo que no cambia, algo que no nace y no muere, algo estable. Y lo más importancia que das a eso estable, lo menos te va a perturbar o molestar cosas pasando en la vida. ¿Hay alguna pregunta? Sí, bueno, aquí todas te están dando la bienvenida y gracias infinitas. Saludos, amor, Iván, por tus enseñanzas. Hoy les voy contestando así en el chat, porque claro, tú estás hablando y no vas a estar contestando. ¿A qué estoy para eso? Querido, querido, si ponéis preguntas en el chat, Iván os contestará en las paradas. Yo sí quería preguntarte algo. Sí. Entonces, puede ser que si nosotros, puede ser que nosotros estemos observando lo que somos simplemente en otro plano, es decir, que seamos todo eso efímero y cambiante que sería como una especie de creación desde ese nivel en el que somos realmente. Pero que está en todo también. No sé, es una cosa. Con la mente que está usando cinco sentidos para percibir, esta mente no puede ni ver ni entender la esencia. Es imposible porque un ordenador, un móvil no puede entenderte como un ser humano y tiene memoria, tiene cámara como ojos, tiene altavoz y micrófono como boca y oídos. Tiene todo, pero no puede entender qué es un ser humano. En la misma manera, la mente no puede saber y entender qué es el ser. y solo podemos pensar sobre esto, pero nunca, nunca percibirlo a través de la mente. Sí. Y mucha gente me dice, yo estaba meditando y entraba en un, no sé, mundo astral o mundo esotérico, mundo energético y ahí vi una luz, vi seres y parece que vi Dios. Pero no, nunca has visto Dios porque si, si hay imagen no es eso. ¿Ok? Ni sonido, ni nada, nada, nada. Y lo único es que se puede dar cuenta, se puede darse cuenta de, de ser, de existir. no pensar sobre, ni sentirlo, ni oírlo, ni tocarlo, ni nada, nada, nada. Pero eso es tan fácil porque si, si te sientas quieto, en silencio, y solo te das cuenta que eres, ya te das cuenta de la divinidad. Está ahí. No puedes evitarlo, no puedes equivocarte. Pero si empiezas a pensar cómo parece, qué forma tiene, estás perdido. No, no estás mirando la verdad. Estás mirando de algo más grande que este mundo, pero todavía sigue en la ilusión. Entonces, no sé si te he entendido bien. Entonces, a ver si lo explico, si te he entendido bien. nosotros podemos darnos cuenta de lo que somos aquí desde el ser, pero desde lo que somos aquí podemos tener como percepciones, pero no, con los sentidos físicos, no podemos percibir la divinidad, vamos a decir. Es más o menos. Sí, porque cuerpo-mente es un instrumento para tener esa experiencia terrestre. Como un móvil me sirve para llamar a alguien que no está aquí conmigo, está en otro sitio, pero el móvil no me da realmente la experiencia de ser o estar con alguien, ok? Es una ilusión, de transmitir imagen, pero tu esencia no se transmite. ¿Sabes? Ana, yo veo tu cuerpo, tu pelo bonito, tú sabes, tu sala donde estás, con esa imagen. Sí, sí, y veo todo esto, pero la fuerza vital de Ana no está aquí ahora, ¿sabes? No el instrumento no me ayuda a realmente percibirlo, ok? Yo puedo solo usar mis ojos para tener una idea, pero realmente no, ok? Y eso no explica completamente, pero es más o menos como una metáfora. Y cuerpo humano, con sus percepciones, con sus sentidos, no puede darse cuenta de eso, el darse cuenta viene de la conciencia, no de la mente, no de pensar, pero es casi inexplicable, por eso no se explica tanto, incluso en los Vedas, en esos libros de siete mil años o más de creación del mundo, de verdad más profunda, todos, todos, todos siempre dicen que es inexplicable y que cada palabra no merece, no explica ni trocito de la verdad y que no hay ni nombre para eso, solo dicen eso, eso algo inexplicable, pero eso algo inexplicable es aquí y ahora y si solo te quedas quieto, como digo, respirando y observar que en un momento tú existes, que algo existe y eso que existe se da cuenta que existe, pero si empiezas a pensar qué forma tiene, no vas a encontrar, qué color tiene, no vas a encontrar, qué edad, género, no tiene nada de esto, solo existe y no tienes palabras para explicarlo, ok, y eso que existe es se vive a sí mismo realmente, se vive a sí mismo y tiene impulsos, tiene como expresiones, tiene emociones cosas o cosas que vienen y en cada ser se quiere expresar diferente, en un árbol tienes una manera y entre seres humanos también, miles de seres humanos, miles de formas de cómo se expresa esa esencia y no quiere crear robots, no quiere crear algo replicado igual, quiere tener una riqueza de experiencia, quiere todo, realmente quiere vivir todo que se puede vivir, cada tontería que es imaginado, esa esencia quiere vivirlo, porque sabe que para ella no hay daño, no se puede dañar, no se puede destruir, no se puede corumpir, sabes, es como nada que hace puede afectarla para que cambie, no va a reducir su amor o su belleza o su grandeza si hace algo como no sé, enfadado o con celos, no, disfruta cada cosa, pero hay cosas que disfrutan más, parece o por lo mínimo yo lo puedo percibir de ese ser, es que hay cosas que prefiere más que otras y prefiere más paz que preocupación pero también le gusta preocupación algunas veces al año y prefiere más reírse que no sé sufrir pero pero también sufre algunos días al año y no hay nada que yo puedo hacer para cambiarlo la vida quiere vivirse yo estoy ahí viviéndolo todo realmente cada cosa que pasa yo lo vivo y por eso no sufro porque no estoy luchando contra la vida querido Iván aquí hay dos preguntas que me parecen interesantes una es de Zorione que dice con todo lo que soy te amo tu presencia ilumina mi camino existe algo equivocado realmente esta es una pregunta de Zorione y la siguiente es de Ana García que no sé yo es otra Ana García Ana García de Mallorca sí que dice me crea desconcierto si el deseo viene de Dios y no es nuestro siempre se ha dicho que el deseo viene del ego puedes aclararlo por favor gracias entonces dos preguntas empezamos por la de Zorione con todo lo que soy te amo tu presencia ilumina mi camino qué bonito lo que te ha dicho existe algo equivocado realmente en el nivel donde yo vivo y desde donde veo la vida no nunca es imposible porque no existe nada separado de la vida misma no existe nada que puede hacer algo contra la vida es la vida que lo hace todo por sí mismo a sí mismo para sí mismo y cómo se puede equivocar si la vida lo vive pero si tú estás identificado con el personaje con nombre y apellido y el cuerpo tú vas pensar que las acciones son tuyas emociones son tuyas que todo es tuyo eso es como privado y que tú eres el responsable y si vives en este nivel tú puedes equivocarte porque puedes hacer algo para un ser que parece separado de ti y ese ser se puede sentir dañado por tus acciones y en ese nivel realmente hay equivocación hay error tú has hecho algo para dañar otro y ambos se sienten separados pero cuando sabes que no hay ni yo ni tú ni otro ni mío ni tuyo ni nuestro ni vuestro que hay solo una vida que se vive inseparable inseparada de todo como la vida puede equivocarse es como 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 un el mano izquierdo puede hacer algo equivocado contra la pierna cuando forma parte del mismo cuerpo guiado por un cerebro y la vida es como un cerebro que guía todo y en ese nivel es mejor vivir ahí y ver la vida desde ahí sabiendo que las acciones no son tuyas pero eso significa no quiere decir que tú puedes hacer que quieras porque ese pensamiento crea la separación y te baja en el nivel si dices ajá la vida lo hace no soy responsable puedo hacer que quiero en este momento has creado la separación y has bajado en el en el nivel de entendimiento de la vida pero cuando dices la vida lo hace todo tengo humildad y humildad es realmente la base de vivir ser humilde con la grandeza de la vida que lo organiza todo y de tu parte solo admitir que sientes y como te parece bien comportarte y si algo pasa decir ok la vida lo has hecho que sirve esto para mí o para todos si necesitas un entendimiento muy bien Ana María no Ana Ana García has dicho si estoy tratando de localizar la pregunta de Ana García pero ahora mismo no la encuentro cada deseo viene de Dios o si hay deseos que vienen de Dios si porque también tengo aquí otra también de otra persona es que no quiero que se pierdan que me dice Isadora que por qué le resulta tan difícil vivir esta situación que estamos viviendo pero primero la del deseo sí que si el deseo viene de Dios y entonces por qué se dice esto de que el deseo viene del ego ay ok sí 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 es necesito entender situación o ambiente donde se han dicho cosas antes y antes no había internet la mayoría de la gente no tenía escuela no educados necesitaban como cosas muy sencillas para entender y antes maestros espirituales no querían que la gente pierda su vida cumpliendo sus deseos y le han dicho ok deseos vienen del ego déjalo enfócate en otra cosa ok eso era tan sencillo pero normalmente nuestra mente siempre crea como una dogma reglas tradición religión y después miles de años parece que el ego es sabes el enemigo principal un horror que te destruye la vida y ahora llegamos al siglo 21 donde vivimos y tenemos toda esa tecnología tenemos aprendizaje estamos educados y es fácil entender no hay nada en este mundo que no sale de la fuente divina es imposible que algo se crea de otra cosa porque no hay otra cosa todo que existe viene de Dios un cocodrilo un virus una antena un móvil todo al fin una estrella no importa todo sale de la misma fuente incluso cada pensamiento emoción y lo único que puedes realmente cuando lo entiendes en esta manera saber si hay un deseo dentro de mí es porque Dios lo ha puesto ahí pero yo no soy el actor yo no puedo actuar yo no hago cosas la vida lo hace y si la vida lo hace como yo voy ahora cumplir algo no no depende de mí no depende de mi esfuerzo puede ser que depende de mis acciones pero yo me pongo disponible a la vida en cada momento para que me da un impulso una idea para actuar si no me da no actúo en algunos momentos hay algo donde no piensas pero actúas como no sé si tu niño tiene cuatro años y corre en la carretera claro que vas correr junto para pararla no vas decir voy a entrar en una meditación para recibir guía divina que voy a hacer ok hay muchas cosas en la vida que no necesitamos ni pensar ni sentir lo hacemos porque es tan obvio que se necesita hacer por otras cosas que no son urgentes el impulso viene algo te está guiando y ese impulso es el mensaje que se necesita hacer con esas manos y con la cabeza y con la lengua y qué decir síguelo no puedes no seguirlo ese deseo de que estamos hablando cuando viene un deseo no es tuyo pensar cómo vas conseguirlo y destruir tu vida para conseguir el deseo admite lo que está ahí da gracias a la vida porque va a llevarte ahí y solo decir Dios si ese deseo viene de ti y todo viene de ti tú eres encargado de cumplirlo si necesitas algo de ese ser algo de este cuerpo alguna acción alguna palabra dímelo claramente guíame para que lo haga y yo lo acepto y ya está y desde ahí como vivir en ese estado que yo llamo relajado alerte ok estás alerto recibir o percibir impulsos pero no tienes ni preocupación ni miedo ni tensión estás ahí disfrutando si viene un impulso lo sigues estás alerto para darte cuenta cuando viene el impulso no ignorar los impulsos y eso es ok luego luego está Isadora me parece que es la que preguntaba porque me sale una mano y no puedo mover el chat o sea los que vienen los puedo leer pero los anteriores no por eso perdona Iván y perdonadme todos que pase las preguntas así de dos en dos entonces Isadora me comentaba que por qué le resulta que no sé por qué le resulta tan difícil vivir esta situación me refiero que a la situación se refiere ya sabes a la pandemia esta que estamos viviendo que por qué le resulta tan difícil vivir hay muchas razones la principal razón es que Isadora tú como todos nosotros formas parte del mismo ser y tú como un ser humano formas parte de la mente colectiva de la humanidad de la mente colectiva de España o de tu ciudad donde vives y lo que la mayoría de la gente están librando con sus cabezas es miedo es preocupación es tensión y tú como parte de ese ser colectivo no puedes no sentirlo y cuando tienes sensibilidad espiritual claro lo sientes aún más ok y si tú no sabes que formas parte de un ser grande y que no estás separada de nadie y que cada cosa que está pasando dentro de otros te impacta tú necesitas aceptar tu papel en este mundo y tu papel es llevar la vibración opuesta al miedo vibración de paz de amor de aceptación de de ver lo máximo bueno que podemos vivir y emitirlo de ti porque esas vibraciones tienen mucha más potencia que miedo y han hecho como experimentos científicos un ser humano que vibra en su corazón en el nivel de amor cancela la vibración del miedo de 500 miles personas ok una persona si tú vives en una ciudad con dos millones de personas solo necesitamos cuatro personas vibrando en amor para cancelar el miedo pero parece que no lo tenemos parece que no hay cuatro personas en Madrid cancelar el miedo ¿por qué no? eso es mi pregunta para todos en el camino espiritual ¿por qué no hay cuatro personas espiritual vibrando 100% amor para cancelar el miedo y no preguntarme por qué se sienten tan mal? ¿sabes lo que voy a hacer? el próximo congreso lo voy a titular así vibrando más de cuatro personas en el amor a ver ¿qué hacemos Iván? gracias gracias físico ahora yo puedo sentir enfado en mí ¿ok? enfado con con todos que no están haciendo todo que se necesita hacer al fin eso eso es uno segundo ¿por qué? porque también algo en tu mente te dice que hay algo equivocado con esto que no puede ser que hay algo mal estás enfocada en entender que la vida quiere con esa pandemia que quieren los líderes los políticos no sé pero os digo eso va a confundirlos porque nunca nada ocurre solo por una razón hay muchas facetas de cada cosa y se puede uno perder muchísimo en entender cosas pasando en la vida pero cuando tú sabes tu papel y tu papel en la tierra es llevar la civilización iluminada la civilización iluminada sale de tu corazón tú necesitas sentir esa civilización iluminada vivirla dentro de ti verla claramente cómo parece qué qué significa qué tiene dentro de sí mismo cómo vivimos cómo nos comportamos cómo hablamos qué comemos muchas cosas necesitas tener claridad y vibrar honesto os digo muchos que han llegado ese verano a Croacia me han dicho que sienten que han llegado a un lugar de libertad de tranquilo de que parece que ese país vive diferente que otros países yo no voy a decir que eso es 100% cierto aquí se también vive y miedo y preocupación pero cuando alguien está aquí con nosotros en Croacia ellos viven Croacia de mi nivel mi Croacia no otra Croacia ellos viven la paz de Croacia que yo emito en este lugar que mi equipo emite en este lugar nuestro amor nuestro paz nuestra alegría nuestra falta de preocupación y miedo y tonterías y claro que todo el país va a parecer como un paraíso si es un paraíso porque has llegado a mi casa a mi nivel de vivir y os digo que yo donde voy siempre vivo paraíso cuando voy a España para mí parece oh que bonito lugar de libertad y de alegría yo no veo ese miedo ni preocupación porque yo no vivo ahí vivimos en la misma tierra queridos pero parece que no vivimos en el mismo mundo y yo no quiero vivir en otro mundo el otro mundo se no puede cambiar no se puede mejorar no se puede construir diferente lo que es como dice en la Lucía si y lo que no es no es no es lo único que puedes es vivir tu mundo nuestro mundo no el otro mundo no cambiar el otro mundo y lo más de la gente que empieza a vivir en el nivel de nuestro mundo elevado iluminado amoroso vamos como subir todos ahí vamos dejar el mundo viejo atrás y no preocuparse de cambiarlo vamos vivir en ese mundo que ya estamos creando y no solo creando que ya está creado está ya listo 100% listo para nosotros eso es mi propia experiencia y eso es lo que vivo ya no espero que lo que mejora mi mundo no puede mejorar mi mundo es ya es bueno querido Iván te están soltando un montón de pitocos muchas gracias maestro tú si eres un maestro de verdad te amo Iván tengo el mejor maestro que se puede tener tú gracias por aceptarme esto lo dice Carmen pasadas en fin y tenemos una pregunta en torno a esto mismo que estabas hablando una pregunta que me parece que toca muchas personas y que es como la voz de muchos es como una voz que es una pregunta que se hace eco de la voz de muchos ahora lo vas a ver dice ¿cómo liberarnos del miedo? o sea pregunta práctica ¿cómo liberarnos del miedo? cuando tenemos un deseo que es una necesidad como por ejemplo encontrar un trabajo y no puedo y no sucede nada posiblemente por el miedo y la falta de confianza esto puede ser la pareja tú ya sabes yo creo que es una pregunta que se hace eco del astro de general sí eso es como estoy respondiendo a esta pregunta por 15 años creo es la pregunta de siempre sí y no me no me canto admitir que no tú no tienes la respuesta que no tienes la solución que no sabes cómo y admitir que hay inteligencia más grande que un ser humano que lo sabe todo y lo puede todo y que esta inteligencia necesita ser permitida vivirse a sí mismo a través de ti si no lo admites si no dices te permito vivir lo más grande te permito traer todas las soluciones te permito encontrar el trabajo tú vas mantener la creencia de separación la creencia que algo te ha dejado ahí en la tierra sufrir y que necesitas hacer oraciones enormes y mantras y no sé qué para complacerla en ayudarte ok eso es una mentira grande admitir inhalar exhalar decir ese miedo que siento también es de Dios Dios si tú quieres vivir miedo vívelo a mí no me apetece yo admito que no lo necesito yo admito que yo no sé cómo encontrar el trabajo encontrar el pareja pero admito también que hay deseo dentro de mí tener ese trabajo esa pareja y mejor que tienes claridad porque cada deseo tiene claridad admítelo en su máxima potencia no ocultar nada si un deseo dice una cosa específica admítelo con todo lo específico no emitir nada ok y después decir pero yo no sé cómo conseguirlo tú lo sabes la inteligencia lo sabe lo permito lo acepto y sigue relajando necesitas hacer algo físico inhalar exhalar inhalar tres exhalar cinco inhalar tres exhalar cinco correr nadar algo para relajar tu cuerpo algo para que el miedo que está en tu vientre se rompe si lo quieres romper hay muchos procesos energéticos que guío en el internet en mi canal de youtube escuela de la conciencia Iván Vávchuch encuéntralo hay se llama proceso algo método algo encuéntralo creo que hay por lo mínimo 20 procesos guiados de liberar miedo de liberar preocupaciones y está ahí gratuito para todos les voy a decir escribir que se sigan también en instagram instagram porque en instagram tú también das como tus tus recomendaciones tus escritos tus sugerencias voy a escribir que te sigan en instagram es iván baksevich voy a escribir aquí el nombre en español también es iván bava v a u v a no los tenía yo yo te sigo en el iván baksevich en el inglés sí sí en el inglés en español no no he usado mucho pero hay y no sé si lo cancelo no sé no sé es demasiado voy a seguir en el español que no lo sabía te sigo en el inglés que estoy encantada me encanta todo lo que pones te miro y y bueno decir y os voy a poner también el método aquí de iván y la escuela de la conciencia para que busquéis ahí tienes un blog iván iván baba punto com seguir iván baba instagram si mi blog o página es www iván baba punto com y si no encontráis algo me escribís a mí directamente que os paso el contacto directo de las páginas de iván ya está iván baba punto com y es método halo baba es bea u bea sí sí correcto bueno la verdad que siguen aquí diciendo tengo el mejor maestro que se puede tener todo este este la gente está muy agradecida a ti también lo estoy querido iván la verdad que a veces siento bueno suelo sentir mi forma de vivir es que siento continuamente que estamos creando continuamente todo que todo es tan sutil que esto que damos como tanta importancia de permanencia de realidad es del tejido de los sueños ¿no? entonces que simplemente cambiando las imágenes no creando algo nuevo estamos contribuyendo a un mundo mejor aquí me dice ¿cuál es tu canal de youtube? me preguntan gracias querido maestro gracias escuela de la conciencia canal lo escribo canal porque así lo tienen todos de youtube de iván escuela de la conciencia ¿podemos visitarte en croacia? claro organizamos un grupo para irnos para allá para pasar unos días contigo a hacer algún taller contigo de españa si la montaña no va maoma maoma va a la montaña empezando 1 de diciembre el Ryanair ha puesto vuelo directo de Málaga a Zagreb y el aeropuerto de Zagreb es una hora y media de aquí tenemos plaza para 15 personas en el centro y ya está ahora sería mucho más fácil viajar bueno pues creo que nos vas a tener ahí a una buena comitiva tenemos que hablarlo por privado porque creo que en diciembre estamos un grupito por allí por Croacia visitando tu ashram y bueno y si alguno más que quiera venir pues habrá alojamientos cerca Iván y si no hubiera en tu centro tendremos tendremos hay cosas alrededor hay casas cerca sí sí ok gracias Ana bueno infinitas gracias a ti como siempre deseo que repitamos y y que muy pronto para primavera tenerte aquí en España en Andalucía que ya sabes que aquí hay mucha gente que te quiere sí 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 también yo a todos bueno pues muchas gracias amigos y amigas de Foro Acce Internacional ¿cómo podemos informarnos del retiro? pues me podéis escribir y podéis escribir directamente a Iván por las redes sociales a través de la web a mí a través del whatsapp también o de instagram Ana Francisca García Trelles con que escribáis a cualquiera de los dos estamos a vuestra disposición para informaros así que si no localizáis a uno localizáis al otro y sí yo creo que con cuanta más antelación se haga porque claro en el ashram de Iván son limitadas las plazas o su centro tienes cinco quince plazas ¿no Iván? sí quince entonces los que queráis estar ahí necesitamos antelación para porque si no nos vamos a quedar sin sitio la verdad es que no sí qué voy a decir Iván ¿quieres decir algo a tus amigos y amigas a tus seguidores estas cosas que siguen tus enseñanzas de corazón que y las practican ¿quieres decir despedirte de ellos? solo que hay mucho amor aquí para todos muchas gracias Iván Pakcevic muchas gracias a todos los que os habéis unido hoy y a todos los que os estáis uniendo en cualquier momento porque siempre en este nivel espiritual tiempo y espacio no están un besito muy grande bendiciones a todos gracias 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 gracias